CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red CITL Entertainment, Portal Digital. En 1984, la actriz y productora Julissa hacía la primera versión infantil de Vaselina. 39 años después, las noches de verano regresan removiendo recuerdos memorables. Era un gran reto para Alex Cohn, para él y como productores, acercarse a este material una vez más, pues se ha hecho, como bien dicen, muchas veces y no era cosa fácil, pero teníamos el reto de, primero y antes que nada, conmovernos nosotros nuevamente con esta historia, con la historia de cada una de las parejas y todo lo que sucede aquí arriba y que van a ver al rato. Y después creo que el reto más grande de cualquier persona que nos dedicamos a esto es conmover a las personas, que las personas salgan diciendo wow en todos los sentidos, wow con la música, wow con la producción, wow con las actuaciones, con los vestuarios, con la producción de un espectáculo tan vistoso. Y estamos muy contentos, hoy nos paramos ante ustedes realmente orgullosos, tuvimos ya 10 funciones y nos enviése muchísimo presumir que la gente sale volando felices, plenos, quieren más Vaselina. Andrea Legarreta, María León, Mariana Garza, Alex, Benny Barra, Diego Schoening, Erick Rubín, Angélica Vale, Calimba, Yair, Verónica Jaspeado, Leonardo de Lozán, Lupita Sandoval y Alex Ibarra, junto a un gran cast, son los que conforman el elenco de Vaselina 2023. ¡Muchas gracias! A una semana de haberse estrenado en el Centro Cultural Teatro Uno, diferentes personalidades del medio artístico y político acompañaron al reparto, desfilando por la alfombra roja que recreó con su escenografía aquella época de los 50's. Aunque en esta ocasión son cinco integrantes de Timbiriche los que forman parte de la nueva apuesta, Alex declaró que sí quieren un reencuentro y la invitación está abierta para todos. La invitación, como siempre lo hemos dicho, siempre ha estado abierta, siempre a los primeros que como productor y que como hermanos hacemos siempre un reencuentro es invitar a toda la familia de Timbiriche. Y es una decisión personal porque somos individuos, porque cada uno tiene una carrera, porque cada uno tiene vida personal y elegimos estar o no estar por los tiempos, por nuestros momentos, por cómo nos sentimos. Nosotros, los cinco que estamos aquí, coincidimos en las ganas, en los tiempos, en el momento, por eso estamos aquí. Pero además, nuestra familia, como pasa en cada ocasión, se expande y crece, y crecen, no nada más con estos increíbles artistas que tenemos aquí, y que para mí y para todos ha sido un placer y un aprendizaje grandísimo estar en el mismo escenario que ustedes. Gracias, gracias. Esto es lo que cuenta. Vaselina, en este momento, este es el gran reenco, esta es la familia. 12 semanas en cartelera, dando funciones jueves y viernes 20 horas, sábado 17 y 20, 30 horas, domingo 1, 30 y 17 horas. A desempolvar las chamarras de cuero, lucir peinados impecables, que el rayo rebelde ya está listo para partir todos juntos al autocinema y revivir ese amor primero. ¡Suscríbete al canal!